En el municipio de San Francisco, personas de la vereda San Isidro se han organizado y fortalecido para participar en el mejoramiento de su comunidad local. Esto mediante la articulación lograda entre el DPS, la Unión Europea y la Gobernación de Antioquia que acompañan a familias retornadas después del conflicto. Lo que más me ha gustado a mí es la confianza, la seguridad que uno como persona debe sentir ya en la época que estamos viviendo. Es decir, ese ánimo que las gentes que vienen de otras partes, en este caso de la Gobernación de Antioquia, el DPS, está muy dedicado a las comunidades. Departamento para la Prosperidad Social, el mismo nombre lo dice, prosperidad para quien, para toda la población y eso es lo que queremos, apoyo, acompañamiento. La iglesia de la vereda, un lugar de encuentro y de oración para los pobladores, fue arruinado hace años durante los hechos violentos que allí se presentaron. Esta población, aferrada a sus creencias religiosas, es reconocida como una que intenta mejorar día tras día las condiciones de vida de sus familias. Con la comunidad, ya después de que surgió la idea en un taller, nos convocamos o nos reunimos aquí en este espacio específicamente. Se socializó la idea con otras gentes de la comunidad, que inclusive vinieron muchas y se estuvo de acuerdo en que cada uno iba a aportar su granito de arena para volver a rescatar este espacio tan valioso. Hoy, la organización comunitaria, integrada en parte por mujeres líderes que impulsan proyectos de cambio y que ha sido acompañada mediante capacitaciones dirigidas a empoderarlos en temas organizacionales y comunitarios, pretende recuperar el espacio para su utilización como capilla y como lugar emblema de reunión. Vivimos más contentos, la gente está retornando a las fincas. Yo personalmente estoy emprendiendo porque me gusta, es una mujer emprendedora. Igual todos aquí, la población de San Isidro, toda la gente de acá, de esta zona, es gente muy echada para adelante, es una gente con mucha expectativa, con muchas aspiraciones, porque hay que dar ejemplo para esos niños que vienen atrás y dejarles algún legado. A San Isidro, muchos de sus pobladores lo sueñan como era antes o incluso mejor, un lugar alegre y con oportunidades para salir adelante. Carolina Sainz, País Posible.